Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Ghost of Tsushima, estamos terminando las últimas misiones secundarias, ayudando al monje Norio para completar la información que hace falta, y bueno, vamos a ver que nos hace falta para poder hacer esto, entonces, veamos otra misión, la estatua, la estatua estaba aquí, si mi señor, los mongoles robaron nuestro Buda sagrado y se fueron hacia la costa. Recuperaremos la estatua y salvaremos el templo, ni tu hermano pudo cumplir esa promesa, Norio, qué malandro, murió por ellos. ¿Qué fue eso? Mi hermano cayó a manos de mongoles, Enjo el guardián muere, y estos monjes ya piensan en rendirse, son cobardes, son personas. Enjo no era así, antes de los 20 ya había salvado el templo de bandidos, ahora nos toca a nosotros. Es complicado, como toda la vida. Casa del sufrimiento, vamos a ver. Tenemos que encontrar el Buda y devolverlo al templo. El monje dijo que lo llevaron a la costa, podemos seguirles el rastro. Te enojaste. ¿Cómo lo saben? Te has callado. Es ese monje. No sabe la historia de cuando mi hermano salvó Kushidera. Oí que Enjo actuó solo. Eso es lo que dicen. En realidad, ordenó a tres monjes valientes que desafiaran a los bandidos. Una distracción. Un sacrificio. Murieron en batalla, pero le dieron tiempo a Enjo para rodear a los bandidos y salvar el templo. No parece muy... Mi señor, por aquí. Qué frío. ¿Qué pasó? Seguí a los mongoles. Les supliqué que devolvieran. ¿A dónde fueron? Salieron del bosque. Hacia las colinas. Que tu próxima vida sea más pacífica. Dio la vida por su templo. Como mi hermano. Tú harías lo mismo. ¿Qué? Una base mongola. La estatua debe estar ahí. Primero los castigamos. Por atacar el templo. Por atacar el templo. ¡Vocitamos! 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 ¿Por qué no es eso? ¿Ya sacado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué muchas lecciones! El señor Shimura me trajo a verla cuando era niño. Creía que el escultor había conocido al Buda en persona. Cuando era niño, mi familia viajó aquí para hacer una ofrenda por Año Nuevo. Ese día Enyu y yo decidimos ser monjes. Antes sabía por qué peleaba. Peleamos por nuestro hogar. Supongo. Causa el sufrimiento. Bueno. Terminamos esta historia. Vamos avanzando. Ya vamos como a mitad de camino en esta. Entonces regresamos después. ¡Hasta luego!